Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la narcolepsia, que es un deseo irresistible de dormir o ataques de sueño, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestro correo electrónico hcoral.com Y los esperamos para sus consultas en Cali sobre enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. Estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático GIRPAL de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la narcolepsia, o sea el deseo irresistible de dormir, o ataques de sueño. Diría que la narcolepsia es una enfermedad autoinmune que se causa por el bajo nivel de sustancia química llamada hipocretina. O sea la hipocretina, la misma que ayuda a mantenerse despierto cuando se presentan actos de somnolencia que provoca debilidad corporal, alucinaciones o parálisis de sueño. Cuando la persona duerme estas horas, digamos, se vuelven más lentas y menos regulares. El 80% de los enfermos presentan cataplesia en algún grado. Y un porcentaje menor presentan alucinaciones inagógicas o parálisis del sueño. La alteración de la calidad del sueño puede compararse con alucinaciones. Las manifestaciones suelen aparecer por debilidad muscular, ya que padecen de trastornos durante la noche. La severidad de los trastornos se presentan por inflamación en el cerebro, por enfermedades del sistema nervioso central, por pesadez y ganas de dormir en exceso. Y hay unos signos y síntomas de la narcolepsia que puede presentar ataques de sueño, dificultad para concentrarse, sobrepeso, emociones fuertes, alucinaciones, parálisis de sueño, somnolencia diurna, diurna, perdón, cansancio extremo, pérdida del tono muscular, trastornos del sueño, insomnio y depresión. Y hay unas causas que podría ser el porqué de la narcolepsia. Puede ser por dolor crónico, por traumatismos cranianos o craniales, por estrés, por menstruación excesiva o problemas menstruales graves, origen genético, consumo de tranquilizantes, por cambio de niveles del sodio, por problemas de insomnio, por hipotiroidismo, por hipercalcemia, por apnea del sueño y por no dormir a las horas adecuadas. Hay unas pruebas y exámenes. Digamos que después del examen físico por su médico, él verá si le envió un análisis de orina, un análisis de sangre, un electrocardiograma, un estudio de sueño y una tomografía de la cabeza. Y aquí eran nuestros libros por Amazon. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea onopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico, mi yo diabético. Y no se olvide, haga sus consultas por internet, por online, desde la ciudad del país en que usted se encuentre. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holmail.com Cuando quiera que le haga una consulta de otra ciudad, de otro país, no se olvide de informarme qué tema vio del que yo hablo que le haya gustado o que se asemeje a sus síntomas. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio o algún diagnóstico que tenga para mandarle los remedios homeopáticos a la ciudad del país en que usted se encuentre. Buen día. Gracias.